Uno de los pilares fundamentales del globalismo es el ecologismo a ultranza. Ejemplo de ello es el modelo de ciudad de 15 minutos, impulsado por el Foro Económico Mundial y también por la Agenda 2030. Proponen un sistema parecido al de la saga de los Juegos del Hambre. La población vive encerrada en barrios y el objetivo es que no se desplacen para reducir las emisiones. La motivación de todo esto es la emergencia climática, una alerta que justifica todo. Al igual que se hizo con el COVID, pasando por encima de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Tendrémonos en el plan. Así lo resume el Foro de Davos con esta imagen. La idea es crear núcleos urbanos en los que todo esté a 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta. Los centros educativos, el trabajo, los parques, las zonas de recreo, los centros sanitarios, etc. La fisonomía de las ciudades cambia por completo ya que se apostará por amplias zonas peatonales y muchos carriles bici para desplazarse. El coche queda totalmente descartado. Básicamente es un modelo de ciudad o barrio en el que tiene lugar toda la vida de la población y no hay que salir. Ese sistema se está poniendo en práctica en algunas zonas de París, Melbourne o Milán, entre otras muchas grandes urbes. En nuestro país tenemos el plan del PSOE de las Rozas de Madrid. Su idea de ciudad es lo mismo que hemos visto, todo a 15 minutos. Mucho paseo, mucha bicicleta y nada de coche. Idéntico al modelo del Foro Económico Mundial, Calcado. También lo lleva en su programa Rita Maestre de Más Madrid con su plan Madrid 15 minutos, que contempla una inversión de 5.500 millones de euros y 8 años de ejecución. Es curioso, ¿no? Que partidos de países tan dispares presenten exactamente el mismo plan. La hoja de ruta global es cada vez más evidente. Veamos ahora a dónde podríamos llegar con este plan. El condado de Oxfordshire, en Reino Unido, ya ha aprobado su puesta en marcha. Se divide la comarca en seis zonas que agrupan a los residentes en sus respectivos territorios. Los habitantes tendrán entonces que pedir permiso a las autoridades para salir de su zona. Y además, el número de veces que abandonen la zona será monitorizado. Y el tiempo máximo que puede uno estar fuera de su zona es de 100 días. Los movimientos de los ciudadanos son entonces controlados mediante el registro de los coches, con sus matrículas como ven, y por seguimiento de cámaras de seguridad por toda la ciudad. Además, el Consejo del Condado instalará puertas automáticas en las principales vías de entrada y salida del distrito. Como medida coercitiva, hay multas superiores a las 100 libras si no se respetan las nuevas reglas. Este es el futuro que nos podría esperar en el mundo de las cero emisiones que ansía el Fondo Económico Mundial, la ONU y la Unión Europea. Un modelo al que se suman el Partido Socialista y más países, por ejemplo. Un futuro en el que el derecho a la movilidad no será un derecho.